Cuando ellos salieron ya había un grupo que se estaba peleando, ellos ingresan al auto, eran cinco de los cuales... ¿Había quedado en medio de la batalla? En medio de la batalla, digamos así. Ellos ingresan, logran tres ingresar al auto, y cuando el conductor, uno de los que conducía, va a subir al auto a conducir, es agredido por uno que no saben quién es. Entonces el hermano de este chico se baja a defender a su hermano, mi hijo quiere abrir la puerta, estaba sentado al lado de atrás, y le meten una piña en la cara a la altura del mentón. Mientras estaba sentado. Mientras estaba sentado adentro del auto. Entonces él logra salir, quiere agarrarlo al chico que le pega, y un policía de atrás viene y con la tofa, la cachiporra, le cruza la cachiporra por atrás y le levanta así los brazos y la cabeza con la cachiporra acá cruzada. Entonces cuando él puede ver por el rabillo del ojo, viene un chico y le pega una piña que lo noquea, porque según los amigos era re grandote. Mi hijo es grandote. O sea, el policía lo termina exponiendo a su hijo a terrible golpe. Exactamente. No obstante eso, lo deja tirado, no le brinda ninguna ayuda, no llama a la ambulancia, todavía encima viene y lo pisa en la pierna izquierda, donde le quiebra el peroné. ¿Todo esto dónde fue? Todo esto fue a la salida del boliche Metropolis. Los amigos, como pueden, lo suben a mi hijo al auto y bueno, desencadenen que nosotros lo tenemos que traer al hospital, hacer la revisación. Esto pasó en la madrugada del sábado, estamos a martes, hizo denuncia, ¿ya lo revisó el médico legal? Todavía no. La denuncia está acá, la hice el sábado mismo, en la excepción al séptima, correspondiente a la zona. Nunca se presentó el médico legal. Cifra hablamos y planteamos, su hijo, sábado, domingo, lunes, martes, y sigue en la guardia de emergencias y sin la posibilidad de ser operado. Exactamente. Sigue en la guardia de emergencias y sin operarse. Ellos dicen que hay dos quirófanos de los 11 que hay, y los otros 9. O sea, del día sábado al martes 8 de la mañana. Sigue con la pierna quebrada.